¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal está mi gente? Espero que estéis genial. Hoy acabo de grabaros el vídeo del pedido del catálogo número 16 de Oriflén y ahora me propongo grabar este vídeo que se trata de los productos terminados. Es decir, que tengo otra tanda de productos terminados ya de ya. Y además bastantes, porque tengo la caja aquí a mi derecha preparada para enseñaros cada uno de los productos que he ido terminando. Así que si estáis preparados y habéis cogido patatitas, café, un té, una coca colita, algún refresco o algo, pues nada, ¡vamos a comenzar! Como siempre, bueno, no tengo los productos ordenados por categoría, así que voy a ir cogiendo aleatoriamente una vez más y os cuento qué tal me ha ido con cada uno de los productos. En cuanto a desodorantes, os digo que os voy a enseñar esta vez los que hay en la caja, pero como siempre son los mismos, sólo voy a dejar los que realmente sean nuevos, ¿vale? Y os seguiré enseñando estos, pero conforme vaya pasando el tiempo, porque creo que ya aburre que os enseñe siempre los mismos productos. Por lo tanto, bueno, este es de la misma marca que hemos utilizado anteriormente, de la marca Aldea, pero en este caso no es el de la tapita verde, sino el de la tapita blanca, que es el Extra Dry, con 0% alcohol y, bueno, estos desodorantes son antitranspirantes en formato rolón, como ya lo sabéis. Huelen a cremita, huelen pues eso, a desodorante normal de toda la vida, es tanto para mujer como para hombre y lo utiliza tanto Javi como lo utilizo yo. Así que, bueno, es un desodorante que cuesta 1€, que va bastante bien, protege bien y uno, pues que se va a la basura, que ya lo hemos utilizado y que está muy bien irse y sí que lo recomendamos. Por otro lado, os enseño por aquí esta limpiadora facial de Iberrocher, que como veis es para pieles normales mixtas y es la de hidravegetal, la de la línea hidravegetal de Iberrocher. Es el agua celular de Dulis y es un limpiador que te deja la piel muy fresquita y es muy ligero. Es un limpiador, pues, a mí me gusta, me ha gustado mucho, además, también lo recomiendo y ya os digo, es por eso, porque te deja la piel muy fresquita, muy limpita, así que la verdad es que sí que tiene ese efecto frescor. Y me ha ido muy bien, de hecho, justo hoy he ido a Iberrocher, he pasado por allí, pero en esta ocasión no me he cogido este. Ya os enseñaré cuál ha sido el que ha caído, que por cierto he repetido con él también porque ya lo había utilizado anteriormente. Os enseño este producto de aquí, que me es muy similar, perdonad el ruido, pero es que estoy sacando cositas, me es muy similar, como decía, este producto, que es un gel de baño, en este caso de Mercadona, a este de aquí. Son ambos productos el mismo concepto, ¿vale? Es el mismo concepto de producto. Este es un gel esfoliante y este también, es un gel esfoliante. Pero, ¿por qué os digo que es el mismo concepto? Porque para mí estos dos geles, uno de Oriflame y otro de Mercadona, son exactamente iguales. A mí me parece que esfolian, pero muy, 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 muy suavemente. Es decir, que es una esfoliación prácticamente nula. Acostumbrada a la esfoliación que a mí me gusta, que es las bolitas que rasquen bastante, pues se me queda corto, la verdad. Entonces, bueno, me han gustado porque me han gustado ambos, ambos huelen súper bien, pero ya os digo, yo para esfoliar la piel bien, prefiero otro tipo de esfoliantes más, con el grano más potente, ¿vale? Así que, bueno, ¿lo recomiendo? Sí. ¿Y lo volveré a comprar? Pues, por supuesto, porque este huele genial a kiwi y melocotón, huelen estupendamente. Y este huele súper bien a menta y frambuesa, pero tal, ¿vale? Igual. Así que, genial. Por otro lado, también os enseño otros dos productos y se trata de este combo. Está un poquito guarrete, como podéis ver. Este es el shampoo y la mascarilla de la gama Remedio de Arce de Original Remedies de Garnier. Sigo teniendo productos en la estantería de esta gama de Original Remedies, porque como sabéis, pues he sido seleccionada varias veces para proyectos de la página Tren, de la comunidad Tren, y pues tengo productos en reposición de esta gama. Entonces, he probado muchas, creo que prácticamente todas las gamas que... O sea, los tipos de shampoo, perdón, y de mascarillas que tiene Original Remedies. Y os puedo decir que esta gama es la que más me gusta por excelencia, ¿vale? Me encanta, me ha encantado, ya no solo por el olor que tiene, sino también por el resultado que me ha dejado en el pelo. Mi pelo, como sabéis, porque lo he dicho en otros vídeos, es muy seco a causa, pues, de tenerlo rizado, ¿vale? Y me ha hidratado muchísimo. En principio, el shampoo, que se me ha metido a mí que es el gel, el shampoo hidrata bastante, pero una vez que te pones la mascarilla, cuando la aclaras, se te queda el pelo súper sedoso. Y además, muy suelto, muy definido, así que me ha encantado los dos. Así que si tenéis el pelo muy seco, o seco, o extra seco, os recomiendo esta gama de Remedio de Arce muchísimo. Los productos de Original Remedies normalmente a mí me suelen gustar mucho, pero en esta ocasión, sobre todo esta gama, me ha encantado. Junto con la de aceite de coco, va muy bien, ¿vale? He terminado este tónico facial de Ritual japonés de Rebox, que, bueno, hace tiempo ya, como un mes largo, terminé la limpiadora. La limpiadora me ha gustado mucho más que el tónico. El tónico, al final, se me ha hecho muy pesado, no se acababa. Y, bueno, la limpiadora la disfruté mucho más. Contiene flor de cerezo y leche de arroz. Huele muy bien, pero al ser hidratante, yo creo que me hidrataba tanto que me salían granitos. Entonces, ha sido dejar de utilizar, que se me traba la lengua, este producto, y ha vuelto mi piel a mejorar un poquito. Así que, es un tónico más, que si tenemos la piel seca, pues seguramente os vaya muy bien, pero yo, para mi tipo de piel normal mixta, pues no lo recomiendo, la verdad. Y no me ha gustado. Este lo pasamos directamente, es un desodorante tipo spray de Rexona, que es el Cobalt Dry, con protección de movimiento, digamos, que pone Motion Activate Protection, así que, bueno, será protección contra el movimiento. Y, bueno, pues es uno que Javi utiliza prácticamente como body spray, ¿vale? Y que, bueno, pues va muy bien, repite de vez en cuando. Bueno, este desodorante, si es el de la tapita verde, así que lo pasamos, porque repetimos cada dos por tres con él, y ya lo habéis visto en un sinfín de vídeo. Este desodorante, si que ha sido nuevo para mí, y me ha gustado bastante, huele bastante bien, me hidrataba la zona, y además, pues me protegía, y me ha durado bastante para ser un desodorante. De hecho, creo que le queda un poquito, pero es que ya no salía por el rolón, entonces pues lo descarté, ¿vale? Es tipo rolón, como podéis ver. Es de Iberrocher, y me costó creo que dos cincuenta, pero aún así es de flor de algodón de India. La verdad es que me ha gustado bastante, sí que lo recomiendo. Esto de aquí lo ha terminado mi madre, es el acondicionador de la gama Hair X Advanced, para cabellos tintados, vamos, teñidos, y le gusta, repite cada dos por tres, dice que le va bien, así que... ¡Guay! Por fin he probado los discos de algodón de la marca The Mac App. The Mac App. En este caso son los Expert, y bueno, son discos de algodón que, para mi entender, son caros para lo que es un algodón, porque creo que sobrepasa los dos o tres euros, y yo que soy muy de utilizar algodones, pues creo que gastarte dos o tres euros en un paquete de este tamaño de algodones, pues sinceramente no me conviene, porque trae setenta unidades. Y pudiendo comprar el de IFA UMI, por ejemplo, que trae, creo que son cien, y vale noventa céntimos, o los de Mercadona, que también me gustan mucho, que también sale por un euro, o cosas así más o menos, pues sinceramente no los voy a volver a comprar, ya os digo, pero que sí que me han gustado. Quiero decir, pues que cantidad-precio, a lo mejor, pues no me conviene mucho. Por aquí os saco unas sales de baño, que en este caso me venía en un set que me regalaron hace unas cuantas navidades, y bueno, ahora fijaros. Y bueno, me han gustado, son unas sales de baño más y punto. Hablando de baño, pues también os enseño esto de aquí, que era una bomba de baño de Primark, que ya podéis ver, era de mini, de Disney, y estaba a 1,50. Bueno, era una bomba que olía bastante bien, así como a fresa, y la verdad es que, pues sí, pues me ha gustado, pero no me hacía nada especial, a la hora de haberme bañado, pues el resultado de la piel seguía siendo la misma, así que, el mismo, perdón, así que, pues no voy a volver a comprarla. He terminado esto de aquí, que es una crema universal más, y bueno, ¿qué os voy a contar sobre este producto? Ya os lo he recomendado miles y miles de veces, se trata de la crema universal de Oriflén, esta es de la edición limitada del 50 aniversario, ¿vale? De cuando Oriflén hizo 50 años, y bueno, pues, que está muy bien, que me encanta, y que termino botes, botes y botes, y yo creo que os he enseñado todos los tipos que hay, de todos los olores os lo he enseñado, así que, sí que seguiré comprando este producto, y lo recomiendo mucho, lo utilizo, ya os digo, para las zonas que tengo secas, en plan de la nariz, los labios, por supuesto, los codos, las rodillas, para picaduras, ya que es protector, y además, antibacteriano, también para cuando tengo algún que otro granito, pues me ayuda a secarlo, y todas esas cosillas, en fin, va muy bien. Este perfume, me ha gustado mucho, es el de Shakira, es el Dance, y huele, huele bastante dulce, pero no un dulce empalagoso, sino bastante fresquito, lo recomiendo, sí que me ha gustado, y bueno, ahora mismo, no lo voy a repetir con él, porque tengo otro, otras fragancias, por ahí, para terminar, así que, en principio, no voy a, a repetir con él, os voy a enseñar, más desodorantes, que tengo por aquí, a ver si se acaban, creo que, a ver, me falta uno más, pero si es que me faltan manos, para cogerlo, bueno, os voy enseñando por partes, este de aquí, como podéis ver, gastamos un montón, de desodorantes, es de Bavaria, es el de pieles atópicas, este se lo trajo Javi, de su trabajo, y es, con aloe vera, bien, un desodorante más, tipo rolón, con, con protección, además de tratamiento, digamos, para la zona, es decir, que, no la deja seca, la hidrata, así que, guay, este, que ya sabéis, que lo utiliza él, para el cuerpo, es decir, él se echa su desodorante, tipo rolón, normal, y luego, pues se pulveriza, en el cuerpo, este tipo de, de desodorante, o bruma, o como queráis llamarlo, y le gusta, es, el, Axe Apolo, huele fresquito, la verdad es que a mí, estos, estos desodorantes, me gustan los de Axe, este, ya os lo he enseñado, en 1500 ocasiones, es también de, Bavaria, es el Men, de Orrolón, de 24 horas, no tiene parabenos, ni alcohol, y, y bien, ¿vale? Y, por último, bueno, enseño estos dos, este, yo os lo he enseñado, en alguna que otra ocasión, no siempre lo cojo, porque, ya sabéis, que voy cambiando, todos los de Oriflent, me gustan, este en concreto, es el de algodón, y es el antitranspirante, de la gama Activel, Cotton Dry, y bueno, me encanta el olor, me gustó mucho, era muy suavito, no se mezclaba para nada, con las, con las fragancias, que me ponía después, y la verdad, que, van, todos los desodorantes, de Oriflent, me han gustado, porque, a mí, la verdad, es que no me dejan, mucho producto, y, me protegen bien, y me, me van, perfecto, ¿vale? y, por último, os enseño, este, que es de Mercadona, es el invisible, de hombre, anti manchas, y, tanto blancas, como amarillas, o eso pone aquí, creo que, eso de las manchas, mmm, va a ser que no, pero, bueno, protege, y, y van bien, yo creo que soy experta, en desodorantes, porque, vamos, todos los que os enseño, al cabo de cada producto terminado, es, vamos, monumental, otro gel facial, que me ha gustado bastante, se trata de este, que es de lavanda, me parece, mmm, es el, gentle, gentle facial, wash gel, y, es, una fórmula, para pieles sensibles, que, no sé si era de lavanda, o de algo así, pero, bueno, era para pieles, que son propensas, a irritarse con facilidad, y, es de la marca, Green Pharmacy, está por, unos 3 euros, en Primor, o 1,99, y lo recomiendo mucho, porque es un, un gel facial, muy suave, y, que va muy bien, la verdad, otro producto, que me encanta, es este de aquí, que he repetido con él, pero, en otro olor, ahora, me he cogido, el de camomila, y, 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 algo más, y naranja, creo que es camomila y naranja, cuesta 8 euros, y, es de Trits, Tradition, no, de Trits, porque está, una gama, que es Trits, y Trits Tradition, este, es el de la gama Trits, es el Relaxing Pillow Spray, de lavanda, me gusta, porque, yo lo utilizo, sobre todo, para las sábanas, cuando voy a hacer la cama, le pulverizo, un poquito, de este producto, y, y, por la noche, no huele, pero, no sé por qué, me da la sensación a mí, de que me relaja, bastante, cuando lo pongo, así que, me gusta mucho, se supone que es una bruma de almohada, pero, ya os digo, yo la utilizo, tanto como bruma de almohada, para desconectar un poco a veces, o, diariamente, como, eh, eh, fragancia para las sábanas, cuando hago las camas, así que, por ahí, bien, aquí os, eh, os enseño, otro, creo que es la, la, la primera vez que os enseño que he gastado, este, estos algodones, son los de, Ifa Unia, como he dicho antes, contienen, eh, creo que son 100 unidades, 120, perdón, 120 unidades, y creo que salen a 80 céntimos, me dijo Javi, que me los trajo él, y tiene dos texturas, ¿vale? Una rugosa por un lado, y una más suave por el otro, la verdad es que, van muy, muy bien, yo los recomiendo bastante, junto con los de Mercadona, me han gustado mucho, he terminado, esta mascarilla, voy rápido, porque ya llevamos casi 20 minutos, enseñando potingues, he terminado esta mascarilla, que es la Magic, de la marca TAE, y es una mascarilla instantánea, sin aclarado, es la segunda vez que la utilizo, y va muy bien, ayuda contra el encrespamiento, suaviza el pelo, se supone, que, nos hidrata, y nos nutre, en fin, que va, bastante bien, y me gusta, es tipo cremita, ¿vale? no es líquida, es tipo crema, es como una CC cream, como la CC cream de Oriflame, pues, una cosa así, muy parecido, y la verdad es que me gusta, desecho ya, estos discos, estos discos vegetales, porque están ya los pobres, yo los utilizo, sobre todo, para retirar mascarilla, o para cuando me desmaquillo, y bueno, eso se repone, ya sabéis que en cualquier sitio, lo podéis encontrar, he terminado, esta muestra, que he terminado, dos, de hecho, de, eh, esto es, ácido glicólico, este por aquí, y esto, es una crema, de noche, si no recuerdo mal, ¿vale? el ácido glicólico, me ha encantado, porque, nos ayuda, a secar un poquito, los granitos, que podamos tener, es decir, que para las pieles, grasa o mixta, va muy bien, yo, esta es la única muestra, que he, que he utilizado de momento, pero tengo unas cuantas, más por gastar, y las voy a gastar seguro, no sé si me compraré, la, el tamaño normal, pero, ya os digo, que me gusta mucho, es ácido glicólico, en crema, ¿vale? no en líquido, y se utiliza, justo antes, de nuestra crema, habitual, por la noche, por favor, eso sí, muy importante, siempre tiene que ser, por la noche, porque al ser un ácido, eh, por el día, si no llevamos, nuestra protección, de factor de protección, ¿vale? pues, nos puede hacer daño, en la piel, así que, siempre por la noche, y con nuestra protección, al día siguiente, y esta cremita, de noche, también me funcionó, muy bien, pero, ya os digo, no os puedo dar, una opinión, formada, de, una crema, facial, porque, una crema, pues, te tiene que dar, a lo largo, de, X tiempo, mientras te la pones, ¿vale? es decir, que necesitas, como mínimo, dos semanas, para poder ver, los beneficios, que le da a tu piel, entonces, por ese lado, no, eh, por aquí, os enseño, esto de aquí, que es un contorno, el, de la gama, Natural, Olive, de Yaya, que me gustó mucho, porque, me hidrataba, mucho, me hidrataba la zona, súper bien, era, bastante, untuoso, pero, como era, para la zona, de las ojeras, y por las noches, eh, me suelo poner yo, contornos, que me hidraten, y me nutran, pues, la verdad, es que sí, que me gustó, y bueno, es una muestra, pero, la verdad, es que noté la zona, bastante hidratada, así que, por ese lado, bien, ya vamos terminando, ¿vale? Os enseño, que he terminado, por un lado, este esfoliante, que bueno, me ha gustado, porque, tiene muchísimos granulitos, y rascaba bien, además, eh, era como que te lo aplicaba, en una pequeña zona, un poquito, y se extendía, mucho, se extendía mucho el producto, entonces, a pesar de tener, poco producto, el botecito, pues, te daba para varias ocasiones, eh, se me ha terminado pronto, porque es una mini talla, pero, está muy bien, y este tipo de producto, así en mini talla, de Ritual, Streets, etcétera, me parece que es tan genial, porque así, podemos probar, diferentes, gamas, ¿vale? Otra cosilla, que me ha gustado, eh, se trata de esta cremita, para el cuerpo, que es de la, de la marca, eh, Benetton, ¿vale? Es la Colors, Pink for Hair, y bueno, es una cremita, con olor, porque es de una, de una compañera, a una fragancia, y era muy fresquita, además, hidrataba bien, porque, era una crema, un tubosita, pero ligera, y eso, pues me gusta, esto de aquí, lo ha gastado mi madre, es el que ella utiliza, desde que yo estoy en Oriflame, prácticamente, o sea, que hace ya, un montón de años, es el factor de protección, 50, para el rostro, eh, de la gama Sun Zone, como podéis ver, y contiene 50 mililitros, eh, ella dice que le hidrata, además de protegerla del sol, y que no se quema con él, así que por eso repite, cada dos por tres, como, os enseño, os enseñé, en su, en su tiempo, eh, me compré, dos, de estos de, dos paquetitos, de discos desmaquillantes, de Oriflame, y como dije, en aquella ocasión, os vuelvo a repetir, que no voy a repetir con ellos, porque me parece que, 3,95 o cosas así, o 3 euros, no sé exactamente, aproximadamente, que cuestan, eh, creo que no merece la pena, igual que os he dicho, con los de Maca, o sea que, no, no lo volveré a comprar, otra cremita, que me ha gustado, y que no la voy a volver a comprar, porque la verdad es que, no suelo comprarme, a no ser que me regalen, este tipo de cremas, yo las cremas, que utilizo para el cuerpo, son que yo me las compro, digamos, a conciencia, en este caso, pues, yo no suelo comprar cremas, que vayan, junto con la, con la fragancia, a no ser que me regalen, algún lote concreto, entonces, bueno, pues este producto, me ha gustado, porque, la fragancia en sí, me gusta, la cremita, ya os digo, es igual que la otra, es untuosita, pero, se absorbe muy bien, y muy ligera, y, eh, me ha gustado, ¿vale? Pero, ya os digo, no repetiría con ella, esta espuma, me la trajo Javi, tengo otra, gastando, ¿vale? Eh, la estoy, la tengo en uso, ahora mismo, y es una espuma, que me gusta, de hecho, eh, no la llevo ahora, ahora llevo un producto, sin aclarado, de Original Remedies, pero, en este caso, me gusta, porque me hace la función, de dejarme el rizo, marcado, y además, con efecto mojado, pero, mmm, no me apelmaza el pelo, ni me lo deja tirante, en fin, es una espumita, muy simple, que cuesta un euro, euro y poco, pero que me hace la función, muy bien, y yo que utilizo espuma, diariamente, pues, este tipo de producto, me va, genial, así que en principio, sí que la recomiendo, si tenéis el pelo, como yo, aquí sale, otro, otra cremita, de, de colágeno, en este caso, de Colistar, la misma que os he enseñado antes, gasté estas dos muestrecillas, y la verdad que, muy muy bien, vale, he terminado, este, esta muestrecita, de pasta de dientes, de colgate, que me dieron una vez, en el dentista, y, y bueno, una pasta de dientes, normalita, de toda la vida, que deja, bueno, la boca fresca, a veñula, tengo que haceros, un vídeo, sobre, sobre, mi rutina diaria, enseñando, los productos, y, como me los aplico, para que los uso, y todas esas cositas, y en ella, os incluiré, en ese vídeo, perdón, si vamos, en mi rutina facial, os incluiré, este producto, que se me acaba de caer, pero bueno, luego recogeré, y os explico, pues eso, que lo utilizo, es de cuidado, para las pestañas, vale, se trata de, a veñula blanca, porque hay de diferentes, de diferentes, colores, pero, no tienen tratamiento, solo la blanca, es la que ayuda, a fortalecer, las pestañas, yo la utilizo, como para, como desmaquillante, después de ya, de desmaquillarme el rostro, que ya os explicaré, todo el tema, porque como me ponga ahora, nos tiramos, otra media hora, y no puede ser, así que, bueno, que la recomiendo, que la he vuelto a reponer, y, que me encanta, que desde que estoy utilizando, ese producto, me noto las pestañas, mucho más largas, más fuertes, y no se me caen, tanto, así que, la recomiendo, he terminado, esta, esta fragancia, que es una imitación, perfecta, de, la fragancia, Kenzo, vale, de las fragancias, Kenzo, Amour, vale, y, no la, la de las, la de flores, sino la de amor, que es así, más tipo, amor a amor de cacharel, y, huele súper bien, huele igualita, el bote, me lo voy a quedar, porque, eh, si quiero volver a repetir, pues, aunque sea con otra fragancia, el bote, lo guardo, vale, eh, lo podéis encontrar, los que seáis, de albolote, o de granada, en perfumería, Yasmira, vale, y, eh, ya por último, me quedan tres productitos, que enseñaros, y ya termino, uno de ellos, es, eh, este, este, ácido hialurónico, vale, que es también, tipo gel, dice que es, ácido hialurónico, aqua gel, eh, el ácido hialurónico, los que, estáis más puestos, en este mundillo, de las cremas, y de todo eso, es un principio activo, muy, muy hidratante, que, mmm, ya os digo, es un, potentísimo hidratante, y yo, eh, lo he utilizado, por la mañana, vale, así que, bueno, pues, me ha ido bien, porque, ya os digo, ayuda a darle, mayor hidratación, aporta, mucha agua, a la piel, y, y bueno, pues, me ha gustado, pero ahora mismo, es la única, mini talla, que he probado, y bueno, me ha ido bien, así que, ay, queda, por último, eh, os voy a enseñar, porque, bueno, he dicho, tres productos, pero no, son dos, porque, el otro, eh, os lo voy a enseñar, cuando haga el vídeo, de terminado, pero de maquillaje, así que, ya sabéis, que yo, lo suelo hacer aparte, en este caso, bueno, enseño, que he terminado, eh, esta, y otro, otro ambientador, para, coche, para automóvil, de, de, de Fruit Company, que ya os enseñé, en un haul, que los compré, y este, en este caso, era, uno de manzana, y otro de, no me acuerdo de qué era, pero vaya, que, huelen súper bien, dura muchísimo tiempo, y, y vamos, genial, si necesitáis uno, además, cuesta, poquísimo, cuesta, creo que son 2 euros, 1,99 euro, así que, bueno, bonito y barato, tiene las 3B, y, os lo recomiendo mucho, lo podéis encontrar en Primor, y, bueno, pues, ya sí que sí, eh, hemos terminado, el vídeo este, de productos terminados, llevo media hora, o 35 minutos, grabando, espero que no me matéis, pero es que, tenía que enseñaros ya, lo que quedaba, en la caja, ya está, totalmente vacía, y preparada, bueno, ahí queda, un productito, que, es, un pincel, y ya os enseñaré, pero está totalmente, terminado, y, así que sí, preparada, para, volver a, a echar cositas, y enseñarosla, así que, nada, eh, espero que, os haya gustado, que no resulte, muy pesado, y, nada, un besote, enorme, nos vemos, en un próximo vídeo, y espero, que no me matéis, una vez más, un besote, chao, chao, ¡Gracias!